La Real Policía Montada de Canadá confirma que el cuerpo recuperado en el lago Osoyos corresponde al mexicano Carlos Tomás Aranda, reportado como desaparecido el pasado 7 de julio. Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que el cuerpo hallado en Tlaxcala corresponde a Ivana Huato Becerra, quien fue reportada como ausente el 20 de agosto. Donald Trump se entrega en una cárcel del condado de Fulton, en Atlanta, donde será fichado acusado de presuntamente elaborar un plan ilegal para revertir los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. Luis Rubiales renuncia mañana a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, tras la presión política, social y del mundo del deporte, por besar sin su consentimiento a la jugadora Jenny Hermoso durante la final del Mundial de Fútbol Femenil. Monsan Roses encabeza el cartel oficial del Gelangeven 2023. El festival de metal más grande de México se llevará a cabo en el Foro Pegaso de la Ciudad de Toluca, Estado de México, del 3 al 5 de noviembre.